En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gracias por ver el video.